en el papel de aquí en la Biblia, Gloria a Dios y entonces me dicen, no, que la Biblia dice, tú sabes que lo que Dios unió no lo separa el hombre y eso te lleva a vivir una vida de perros óigame, la pregunta está, yo comparto que lo que Dios unió no lo separa el hombre yo lo comparto, la pregunta está, eso lo unió Dios aló esa es la pregunta porque resulta que te metiste con una persona que tiene problemas psicológicos y es típico de aquellos que vieron una película La Mano que Mese la Cuna ¿cuántos vieron esa película? pero si no la han visto, les recomiendo que la compren La Mano que Mese la Cuna, muchachos, eso es de terror eso es de terror, porque es una persona que no aparentaba tener problemas psicológicos una persona normal, y se aparentaba normal ante todo el mundo era una niñera, y resulta que era una tremenda asesina no lo voy a contar, porque si le cuento pierde la emoción, tú sabes pero hay gente que vive con personas con trastornos de personalidad para la redundancia ¿no? entonces tú dices, bueno, ¿con quién? y de repente te despiertas a las 3 de la mañana y ves la cara de tu compañero y la ves así y te le ves cara de muñeco chuki ¿no? y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto que tengo aquí? ¿qué pediste? y la pregunta es, ya va un momentico, ¿te la dio Dios? o tú te fuiste de esa frico y la agarraste ah no, pero ya va un momentico de pronto la que se despierte es ella y voltea para lado y dice ¡ay, un oso pasa! no, y dice bueno, pero por lo menos se ve más tierno entonces pues dice, bueno, esto me lo dio el Señor la pregunta es, ¿te lo dio Dios de verdad? esa es la pregunta o lo agarraste tú ahora, en la soberanía de Dios Él siempre va a hacer lo que Él quiere oígame bien, lo que Él quiere con quién quiere, cuándo quiere y cómo quiere y Él nunca le va a pedir a usted consejos porque Él nunca se equivoca por eso es que Dios no pide perdón anóteme esa, anótela allí ay, pero Dios es mal educado, pastor no, no, mal educado, mal educado no ¿por qué usted pide perdón? ¿correcto? porque Él es perfecto ¿cuándo pedimos perdón? cuando fallamos ¿cuándo? cuando fallamos cuando fallamos no, no, pero hablando normalmente de la parte sociable como seres humanos cuando hay un error cuando erramos, ¿verdad? cuando de pronto, mira, voy caminando y le pese el pie al hermano sin querer le digo, perdón o disculpa ¿no? cuando ofendemos a alguien le pedimos disculpas, perdón Dios nunca se equivoca si hay gente que se siente aludida si hay gente que se siente afectada con la palabra que hoy estamos predicando déjeme decirle que usted necesitaba esta palabra porque Dios nunca se equivoca Dios nunca se equivoca lo menos que usted puede esperar es que venga Dios y le pida perdón por esta palabra de hoy aló termino diciendo lo siguiente en algún momento de las predicaciones aquí adentro el Señor me permitió traerles una ilustración que cuando la terminé algunos se reían y me decían ya yo sabía lo que venía, apóstol porque es que me la agarran en el aire no me dejan terminar no me dejan la emoción pero bueno se trata de aquel hombre dueño de un negocio que contrata a un albañil para que le haga una casa ¿se recuerdan? sí y entonces le dice bueno mira yo te voy a pagar hazme una casa muy linda muy bonita ¿sabes? yo voy a estar pendiente lo que tú necesites te lo voy a dar te lo voy a pagar dime que necesita métemele los mejores materiales hazme una buena casa hazme una casa de dos pisos bien bonita ¿no? y se fue al cabo de algún tiempo el hombre comenzó a pensar mal en su corazón en su mente y comenzó a decir bueno pero ya va yo soy un hombre de negocio yo puedo hacer esta casa que me puede costar 500 millones de bolívares la puedo hacer en 250 metiéndole material tú sabes no es muy buena calidad y los otros 250 me los en bolsillo y comenzó a maquinar y comenzó a decir bueno pero en lugar del bloque de primera le voy a meter el bloque de tercera el de primera me cuesta 230 el de tercera me cuesta 100 bolívares ¿me están quedando cuánto? ¿cuánto me están quedando? 130 y comenzó a ver las cabillas la cabilla brilla por su ausencia pero bueno la cabilla me cuesta los que son constructores aquí ¿cuánto cuesta una cabilla? 55 ¿50? ¿70? ok la de primera cuesta 70 pero ya va hay una tripa de pollo que me pueden costar 30 bolívares ¿de 70 a 30 ya me están quedando? 40 40 y anteriormente me quedaban? 130 130 más 40 170 170 le voy a decir al hombre que todo esto me está costando tanto y lo demás me lo embolsillo y así pasó así le hizo a todos mira cable de mala calidad las cabillas porque era una casa de dos pisos eran cabillas de triple pollo comenzó cemento malo arena del río aquí se vino para quebrar la mariposa aquí atrás y sacó la arena y le decía al hombre no, no acabo de pedir tres camiones de arena jefe ¿cuántos por camión de arena? 2.400 por camión de arena y bueno y así fue y el hombre bueno le desembolsillaba porque el hombre tú sabes Dios cree pues Dios cree en la gente Dios cree aunque conoce el corazón Dios es el paisa no, no puedo venir hoy porque tú sabes que se me paga acaba de presentar un compromiso y Dios dice dentro de él yo te conozco viejo ¿a quién vas a engañar? ¿me vas a engañar a mí que todo lo sé? ¿me vas a engañar a mí que todo lo conozco? yo te voy a dar tu pago tranquilo aló a ver y comienza aquel hombre sabe a construir aquella casa con materiales de desecho al cabo de algún tiempo toma el teléfono llama al dueño aló señor legio sí, dígame aquí está la casa terminada como usted la quiere está bella está preciosa si quiere le mando una foto por internet para que se diga no te preocupes yo voy la semana que viene termina de pagar lo que tú cobras encima de eso tenía la ventaja de que le pagaban por aquello cuando llega el señor legio saca la chequera ¿cuánto te debo? bueno sacando cuenta por aquí y por allá tú sabes si le doy el albañil que cobra más barato y bueno tuve que pagar no sé 40 personas más que me ayudaban esto es una construcción de primera yo te voy a cobrar a ti señor legio por ser pídame 30 millones 30 millones ya le había dado 700 millones antes eran 730 mano de obra el señor legio como tiene todo el dinero del mundo hablando de Jesús hablando de Jesús le hizo el chequecito no por 30 yo te voy a regalar todavía te voy a regalar 1500 millones toma déjalo 30 para los niños no he comprado un helado toma y ah bueno aquí están las llaves caramba señor legio que bueno no me digas bueno bueno es el que está allá arriba pero bueno dame dame las llaves entonces aquí están las llaves de su casa ya las recibí es mi casa yo hago con mi casa lo que quiero si o no si señor legio caramba haga con esa casa lo que usted quiera señor legio toma yo te la voy a regalar a ti ahí tienes la casa esa casa era para ti así hace Dios sabe Dios en su soberanía siempre nos va a probar para probar lo que está en el corazón el corazón del hombre dice la biblia de él salen las malas intenciones la fornicación el engaño la mentira el adulterio los homicidios pero cuando Cristo entra en el corazón del hombre él es soberano para echar fuera el envidia el chisme la crítica la murmuración los homicidios el madronismo y saca fuera los vicios y saca fuera todo porque él se entró en el corazón del ser humano pero cuando él se entró allí él comienza a probar y comienza a decir te deja esto y a ti te va a doler lo que él te va a decir que dejes ahora deja aquello y si tú le dices que no pues sencillamente él no gobierna ahí porque si él gobernara ahí tú no le dirías que no a nada cierra la cauchera uy eso me dolió no le van a decir que no dame la grúa ay 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 pídeme el autobús que no me pidan la grúa deja el coleo ay ay me hubiese hecho que dejara a mi mamá Dios te va a probar y te va a pedir cosas que te agradan que te gustan y cuando lo hayas dejado va a venir Estelito del Llano y Estelito del Llano te lo va a poner en bandeja de plata mira lo que tengo aquí para ti mira lo que te voy a regalar todo esto te daré ¿acaso no le dijo así al Señor Jesucristo? todo esto te daré si postrado me adorares oígame que mentiroso es Estelito del Llano porque le está ofreciendo al Rey de la Gloria lo que es del Rey de la Gloria todo lo que hay en el mundo es de él dice el Salmo 24 de Dios en la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan a su nombre yo estoy trabajando con el dueño del mundo yo estoy trabajando con el dueño del negocio tú estás trabajando con el dueño del negocio o sea que estás en la movida dígale a alguien ¿estás donde tienes que estar? ¿estás donde tienes que estar? ¡Wow! no necesitamos vender droga para prosperar no necesitamos meternos en negocios ilícitos y en trampas para prosperar estamos con el dueño del negocio estamos con, ¿sabes? con el dueño del oro y la...